Mi familia malarguina, en realidad, en San Rafael, y hice toda mi primaria malarguina, así que siempre venía al Terruño, es genial. Bueno, mi familia es de acá, así que aprecio mucho mi zona. Es muy bueno porque dentro del jurado hubieron malarguinos del Terruño, como es el Daniel Ferrada, su hermano César, en este caso yo humildemente también, y bueno, y colegas que están en bodegas, en Mendoza Capital, que usan nuestro producto, como en este caso estuvo Andrés Fossati, y también estuvo Mariano Martínez Azafrán, y una colega de Chile también, Bernadita Villegas, que es especialista en horno de barro. Así que creo que esto le da un buen nivel al concurso, y más allá de concurso es poner en valor el productor regional. Por eso es que hemos querido destacar una mención especial a cada uno de los hacedores de este concurso. Y les cuento que, por ejemplo, la mejor técnica de cocción, lo tuvo las loicas, el mejor trabajo en equipo, la gente de la junta, la mejor recepción, los mejores bocaditos, nos recibieron con queso de cabra, también hubo paté de chivo, ellos fueron la gente del alambrado. Una mención especial a la cocción, a la textura de la carne, fue potí malal y butavellón al sabor. Y el premio que reunía todos estos ítems y además su relación con el turismo, pero sobre todo el sabor, y quiero destacar que la condimentación de este equipo, que fue el ganador, que es el equipo de los moyes, no utilizó otros aderezos, sino que fue algo bastante simple donde se rescataba el sabor del chivo. Así que bueno, estos son los ganadores, los moyes, y queremos acompañar en las acciones que hagamos y rescatar una cosa. Malargue es un destino que tiene verdadero turismo gastronómico, porque aquí la gente viene a comer chivito y trucha también. Gracias.